Hola y sean muy bienvenidos a Coreano Vlogs Coreano Vlogs El día de hoy nos encontramos en la Roma Norte Aquí en la Ciudad de México Y a mí en lo personal me encanta este lugar Porque vean qué tranquilidad Muchos árboles Y más que nada en esta colonia Siempre hay restaurantes nuevos Muy padres, siempre innovando Y me contaron de un restaurante muy muy padre En donde manejan pork belly Así es, la barriguita del cerdo Que tiene capitas de grasa, carne, grasa, carne Y en esta ocasión lo han adaptado a los tacos Así que acompáñenme por favor a este restaurante Que se llama Taquería Cariñito Miren qué bonito, me encanta todo este tipo de colores Muy mexicanos, bien bonitos también por acá Ya vieron, está muy cool El menú es muy simple A mí me encanta este tipo de restaurantes Que no te hace pensar mucho cuando tienes hambre Tacos cuestan 50 pesos cada uno Pero es muy muy rico Y se ve que trae buena cantidad de carne Aquí tenemos de pork belly Estilo cantonés Y están Thai Ahorita vamos a preguntarles a los dueños Qué lleva cada taco También berenjena Laos Y el especial Entonces me da curiosidad Cuál será el especial También aquí venden vino por Popeo Está muy interesante eso Y yo creo que va a ir muy muy bien Porque cuando tienes carne El vino pues te corta un poco el sabor a grasita Y en esta ocasión vamos a tener bastante grasita Bien rica Tenemos cerveza, boeing y topo chico El restaurante está bastante boutique Quien se especializa en hacer tacos Y darle la atención que se merecen Porque yo vi ahorita unos tacos saliendo Y la verdad está bien bien bonito La presentación está como para unas fotos Yo creo que vamos a pedir unos tacos de cada uno Y vamos a probarlo con unas copitas de vino ¿Qué les parece? Va a estar bueno Ya se me hizo agua en la boca otra vez Sí, ¿verdad? Sí son los gordos de verdad Sí, ya Ni modo, ni modo Oigan y el día de hoy me acompañan los socios De este restaurante Joaquín y David Por favor Un aplauso Todos Ah, mira Así están aplaudiendo Oigan, les quería preguntar ¿Por qué el pork belly? Y no pues tacos de suave o qué sé yo Es la parte más deliciosa del puerco Y el puerco es lo más rico del mundo Pero ustedes manejan un pork belly un poco especial, ¿no? Es que buscamos el mejor favor del pork belly en México Y es el mismo puyol Se llama Bernardo Tiene cinco niveles de grasa y de carne Entonces cuando lo pones a baja temperatura Se confita y queda rico No queda seco Pero tiene textura ¡Qué rico! Y aquí tienen entonces cinco diferentes tipos de tacos Ya todos con pork belly Tenemos uno de berenjena Cuatro preparaciones de pork belly delicioso Todo se confita a alrededor de 15 horas A baja temperatura Que es lo que le da la textura crunchy y suavecita Y luego lo freímos al final Queda extraordinario ¿Cuál dirían ustedes que es el que más se vende el restaurante? Híjole Probablemente el especial Que es nuestra nueva creación Y el cantonés Pero aún así creo que están casi todos al mismo nivel Pues vamos a pedir uno de cada uno Así que pues a ver Vamos a empezar a ver cómo lo preparan Está muy muy padre Que vengan las tomas de B-roll ¡Suscríbete! 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 Muy light, ¿ok? Aquí tenemos El de berenjena Taco berenjena Laos, tortilla recién hecha Berenjena confitada lentamente Es una salsa de tamarindo con distintos sabores Salotes fritos arriba, hierbas Y la idea es que tenga diferentes niveles de sabor De persistencia y de textura Oye, pero no se ve nada mal, ¿eh? Para ser vegetariano, la verdad, pues se ve bastante bien Uy, tortilla recién hecha Bien calientito aquí Tengo bastantes verduritas, híjole Espero que no me regañen por hacer esto Me lo voy a aplastar tantito ¿Serán esto papitas o será cebolla? Es cebolla Es cebolla dulcecito y crujiente Vamos a ver, es un taco bastante pesado Pero huele delicioso, no manches Como las hierbitas Vamos a ver Me gusta que aquí puedes acompañar tus tacos con un vinito Está muy, muy cool Y la mayoría son vinos mexicanos También tienen franceses Pero bueno, lo que me interesa es el taco ahorita No manches, está súper, súper rico Es el mejor taco de berenjena que he probado en mi vida Yo no sabía que ni siquiera existían Y la salsa está increíble Tiene un poquito de picosito Dulce Sabor a tamarindo también Está increíble Yo creo que otro día voy a traer a mi esposa Quien es vegana Y les voy a pedir que lo frían con otro aceite Y va a ser un taco vegano Y está delicioso Me encantaron esos toques de Creo que es menta No estoy seguro Está delicioso Es un taco cantonés Tiene tortilla de harina Sasa hoisin Luego el cerdo confitado Y arriba tiene una siracha casera que hacemos con encurtido Wow, la verdad Este es el que más me emociona Tiene un look muy, muy especial Cuando vemos pepinos en un taco Y ahora sí va a ser la primera vez que yo pruebo el pork belly Que hacen en este restaurante Y si es el mismo pork belly que le distribuyen a Puyol O sea, pues está a otro nivel, ¿no? Voy a quitar el pepinito para que ustedes vean ¡Ven la carne! Se ve que está súper suave, ¿ya viste? Tiene textura como de carnita, ¿no? Porque por fuera está bien, bien crujiente Se nota la capita en donde se frió tantito Pero por cuánto, 14, 15 horas Eso es un arte Taco, aprovechito Gracias Esto no es carne Entonces, ¿qué es? No sé Porque la carne usualmente tienes que masticarlo Pero esto como que se deshace Mira qué limpia fue la mordida que le di Voy a aplastar la carne Vean lo fácil que se deshace No manches Ya viste Y la grasita que le sale ¡Wow! El cantonés tiene una salsita muy rica Dulcecita Tumagri dulce Y apenas es el primero Pero si vienen acá Yo les recomiendo 100% El cantonés Este, hasta ahora, es el mejor Es el bueno Vean la grasita escurriendo ahí Y el taquito de harina Fusión entre México y China Pero sí que no es tan común, ¿no? Y aquí lo hicieron súper bien Este es el taco izan Tortilla de harina El cerdo no está frito Solo está confitado Tiene chicharrón Pueblo de arroz Menta Y una salsa de la región entre Laos y Tailandia Y esto se pone cada vez mejor Ahora tenemos el puerco El pork belly ya desmenuzado Y también tenemos unas hierbas Unos chiles Ahí se nota Y también aquí arriba tenemos chicharrón Algo que me encanta De este restaurante Es el cilantro que usan Es como cilantro baby No sé si es a ser una palabra Pero son más chiquitas El aroma es diferente O más concentrado ¿Y saben qué? He notado que nuestro buen amigo Huicho Está aquí nada más viendo Yo estoy a... ¿Ese es de? Pork belly Pork belly desmenuzado Es como lo que encontramos También en muchas taquerías Que tal vez de carnitas O qué sé yo Con chicharrón encima Pero es como un toque diferente Porque tiene especias asiáticas Y se ve súper jugoso No se ve nada seco No se ve una carne No se antoja mucho Y creo que si es una buena opción Para que empiece a probar Los sabores de allá Del sureste de Asia Vamos a ir al final La tortilla está Híjole Deliciosa El aroma que desprende No tienes idea Esa carne se ve suavecísima ¿No? Sí Y tiene tortilla De una tortillería Que se llama maizajo Que es muy famoso Aquí en la ciudad de México Es diferente A lo que mi hermano procesaba ¿Es ácido? Sí, es ácido Lo vas a probar Prébalo Vamos a probarlo Esto me recuerda mucho A los chiles que usan En Tailandia No sé Algo así me recuerda Es ligeramente picoso Pero es ácido ¿Cómo lo sientes? ¡Qué manche! ¡Wow! Está buenísimo Está muy muy bueno Estos son 100% Sabores muy del sureste de Asia Creo que tiene Como caldito de pescado también No sé Como algo así me sabe Está muy bueno Muy muy rico Uy Y ligeramente picoso ¡Wow! Delicioso la verdad Este es el taco especial Tiene camote frito Tiene ají amarillo peruano Y una salsa arriba Que se llama salsa criolla peruana Desde el nombre El especial Esto debe de ser algo único Porque miren Es un taco Que tiene muchos colores Pues diferentes Es una combinación muy cool Muy estético Tiene colores del camote La cebolla morada Y después lo verde Y obviamente pues todo envuelto En la tortilla También algo que Quiero resaltar Aquí en este restaurante Es que unos detallitos Tan pequeños Lo hace tan especial Porque vean este plato Por favor Esto Versus esto Lo hace más gourmet Más bonito ¿No? Como que te da una experiencia Muy padre Ahora dicen que este taco Tiene sabores como peruanos Del ají peruano Que la salsa en sí amarilla Lleva un poquito de limón Sabores cítricos Y como en Perú Consumen mucho camote Pues también tienen camote frito Aquí como base Vamos a probarlo Esto está muy muy bueno Porque toda la carne Viene casi casi que machucada Viene hecho así Bien bien tierno En este Sientes más los sabores Que la textura de la carne Porque ya viene así Como que todo finito Parece más como paté Paté espeso Y está muy muy rico Lo único que hace Crunch crunch En tu boca Es la cebolla morada Y el camote frito Entonces es una experiencia Pues interesante Porque tu boca Está masticando cebolla Y camote Pero sabe a carne Y carne muy suave Y muy rica Y además tienen esta salsa peruana Y además tiene una salsa peruana Pues muy muy rica Es una combinación De puerco mexicano Con salsas peruanas Muy muy recomendado también Aprovechito Este es el taco thai Tiene una preparación Con salsa de tamarindo Distintas hierbas Como la albahaca Tiene albahaca thai Menta Tiene saldo crujiente Y con esto Vamos a terminar Nuestra experiencia gastronómica Aquí Que bonito se ve Yo creo que este es el taco Que tiene los trozos De carne más grueso Entonces realmente Vamos a poder probar El sabor y la textura De la carne tan especial Que tienen acá Voy a hacerme el favor De agarrar uno de estos Uy Ven eso Vamos a probar la carne Oh no manches Yo pensé que cuando viajé Por allá en Yucatán Había probado El cerdo más suave En una cochinita Creo que fue No Ahora sí Hoy es el día Que probé el cerdo más suave Oye Huicho Yo quiero que tengas Esta experiencia Por favor Bueno ya se llevó Medio taco Ni modo Ay que rico huele No está nada Fundimentado Vas a probar La carne en sí Su sabor Mira Tiene su costita Ahí afuera Sí Voy a ponerle Esto es como Hierbas Mentas ¿Verdad? Sí Lo voy a poner aquí Así Ven Ay me quemo Ah No te muerdas un dedo Nada más No es que sí Solo caliente Es extra suave Como lo dijiste Súper suave Y muy oloroso Con la menta Está Guau La carne Sí que es muy muy buena La calidad Está excelente Vamos a probarlo en taquito Pues ya pura tortilla Con cilantro Este es el taco Que más grasita Ha tenido hasta ahora El aroma del cerdito Está muy muy rico Y no huele tal cual Como a puerco Huele como a la manteca Bien rica Me recuerda un poco Al rancho de Huicho Cuando voy allá Que me hacen las picaditas En la mañana Así huele un poco La manteca Está muy muy rico Guau Que padrísimo Restaurante Descubrimos Y lo que me encanta De la Ciudad de México Es esto Que podemos salir a la calle Encontrar inmensas variedades De comida Museos Muchas cosas culturales Y en lo personal Yo considero que los tacos Es cultura Y el día de hoy Tuvimos una experiencia Única con estos tacos 100% recomendados Se llama Tacos Cariñito Vengan aquí en la Roma Norte Está súper rico Y además lo pueden acompañar Con vino tinto Vino espumoso También tienen Boeing Está increíble el lugar ¿Cuál es el taco más suave Que han probado ustedes? Yo la verdad El día de hoy Les puedo decir Que fue este taco Que ni me sé el nombre El thai Yo creo que fue 100% recomendado Bueno nuestras aventuras gordas Continúan Yo creo que ahora sí En el próximo video Va a salir Sobre el nuevo negocio Con la furgoneta A domicilio Estoy muy emocionado Para que vean ese video Pero bueno Mientras me despido Cuídense mucho Nos vemos en el próximo video Hasta luego Coreano Vlogs Chau 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 ¡Gracias!